Amigos de Garplay, hoy recorrimos el municipio de Temuaya, un municipio que colinda con Toluca, también con Jiquipilco, con Ixtlahuaca, con Almoloya de Juárez, con Osolotepec. El municipio cuenta con aproximadamente 100.000 habitantes, 190 kilómetros cuadrados de superficie y es uno de los municipios más altos que podemos tener. Bueno, es una zona elevada la que tenemos por aquí en el Estado de México. También es un municipio altamente conocido y popular por la elaboración de sus tapetes y en cuanto a su cultura, en cuanto a lo turístico que tiene, tenemos el Centro Ceremonial Otomí, del cual haremos su vídeo totalmente aparte. Ahorita estamos más que nada en la cabecera municipal. Todavía para el Centro Ceremonial Otomí son otros 20 minutos de agarrar carretera. Está más elevado, se puede decir, está más en montaña, entonces es un lugar ideal para ir a hacer deporte. Pero bueno, hablando de la cabecera municipal, podemos ver ahí las palmeras. Está amplio, se podría... Hay municipios que no tienen tanto espacio en su centro. Temuaya sí lo tiene, como podemos ver. El nombre de Temuaya viene de la palabra náhuatl temuayan, que significa lugar donde se desciende o también puede significar cuesta abajo. Aquí estamos ingresando a su iglesia principal. Se puede ver los detalles hechos de cantera, de piedra. Y por dentro sí tenemos un poco de ornamentación. No llega a ser un chorrigueresco como el que podemos encontrar en Taxco. Pero a comparación de Jiquipilco, estado, bueno, municipio con el que también colinda, sí tenemos más ornamentación. Amigos de Garplay, no olviden suscribirse. En YouTube estamos como Garplay, en Facebook como Garplay y en Instagram no olviden seguirnos como Garplay.